¿Cuándo queráis? Pues en el momento en que salió la primera parte de Assassin's Creed, ¿no? Era uno de los juegos pioneros de la generación de PlayStation 3 Ya me llamaba la atención bastante el tema de los templarios Había estudiado mucho sobre Jack de Molay, el último templario, la maldición y tal Y bueno, unir eso encima en el mundo de los videojuegos Compaginar lo que es entretenimiento con historia pura y dura Pues al final me enganchó desde el principio Recuerdo que empecé en el día de Navidad Que me lo autorregalé Era día de Reyes y todavía seguía matando templarios No, no es mentira, es mentira Pero sí, sí le he echado horas, sí le he echado horas, ¿eh? Bueno, no sé, una hoja oculta Pero sobre todo la que arregla Leonardo, ¿no? Cuando se pone una y se pone la otra Eso es brutal, brutal Le tengo claras Tiene que haber un Assassin's Creed en el Japón feudal O sea, hojas ocultas y katanas Y yo ya entro en el Nirvana De la éxtasis de los videojuegos Visualmente es muy bonito Muy bonito Parece una tontería este comentario Pero alguien que ha jugado a toda la saga Visualmente ya te entra por los ojos O sea, realmente respiras el clima De la zona donde se desarrolla el juego Visualmente a nivel de iluminación me parece el más espectacular de todos Me parece muy ágil el juego Así que la verdad es que había momentos En algunos personajes de lo que Lógicamente al final se va avanzando en el desarrollo Pero había movimientos torpes, movimientos lentos El protagonista es muy ágil Todo lo hace muy rápido Se da la vuelta muy rápido Escala rápido Me gusta mucho Al final es un pirata Y está acostumbrado a No solo a viajar en alta mar Sino a tener que escapar Cada vez que manga un tesoro Lo he visto muy ágil Y lo que he comentado antes en una pregunta Que recupera parte de la verticalidad que se había perdido Que era una de las cosas que a mí me encantaba Poder escalar, visualizar todo No solo sincronizar en atalaya Sino poder visualizar la ciudad Desde el punto que tú quisieras Y darle esa perspectiva vertical Creo que tiene mucho carisma En las dos o tres horitas que he podido jugar Creo que tiene más carisma Que el personaje delantero se haga en todo el juego Con lo que eso ya me encanta Y el tema de los tatuajes también me mola Porque el prota podría haber sido futbolista O cantante de heavy metal Y además yo Aunque no se vea mucho También voy tatuado hasta las franches O sea que Mola, mola, mola Hay bastante identificación Buenas, soy Cristian Gálvez Un saludo para todos los fans De la comunidad de Assassin's Creed de España Ahí en Facebook Ya sabéis que cualquier miembro de la hermandad Alguna vez Tiene la cabeza Estás dispuesto a desafiar a tu rey A tu gobierno Y abrazar la vida de pirata Estás listo para luchar por lo que tú quieres Venid todos los que estáis dispuestos A desafiar el orden establecido Assassin's Creed 4 Blamfla